Este hotel goza de una ubicación idónea en el centro de la ciudad de Pereira, justo frente a la Plaza Bolivar. Cuenta con un restaurante, una terraza y conexión wifi gratuita. Las habitaciones y suites del Hotel Soratama disponen de baño privado, minibar y televisión por cable. Hay servicio de habitaciones. La recepción del Soratama permanece abierta las 24 horas y el restaurante sirve platos regionales. Bajo petición, dispone de servicio de lavandería. El Hotel Soratama está a 30 minutos en coche de las aguas termales de Santa Rosa y a 10 minutos en coche del aeropuerto de Pereira. En las inmediaciones hay aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. de oferta ingresando a hoteles en tv.com